¿Cuál es la victoria? Sí, sí, no nos quedaba otra que eso, que dar el último arrión final, ir con todo. Tenemos que ganar en casa, sí queremos estar peleando con los mejores y una victoria creo que es de mucho corazón, de mucho alma y de mucho Getafe. Nada, nada, o sea, ya luego yo creo que ni lo voy a ver, directamente lo voy a disfrutar, que me lo han dado a mí y ya está, porque abro el balón a Mason, Mason me ve entrar, la bola a poner, nada, no me viene ni a la cabeza ni al cuerpo, me he tocado yo que sé qué, pero ha entrado. Cuando he visto la parábola digo, es que esto es, muchas veces cuando peor le pegas, mejor van a portería. Sí, sí, no, eso sin duda, es el gol de la confianza, de la constancia y del esfuerzo hasta el último segundo. Físicamente he llegado bastante cansado, pero eso, no dar un balón por perdido, entrar con todo y mira, nos da una victoria que es muy muy importante para nosotros. Nada, primero agradecer el cariño que nos tienen, cómo están con el equipo, saben que lo estamos dando absolutamente todo, a veces se consigue los resultados, a veces no, pero el equipo en entrega creo que es indiscutible. Y así vamos a seguir hasta el final, peleando cada partido, peleando cada punto y vamos a intentarlo. Sí, sin duda que muy felices por volver a ganar en casa, que para nosotros es muy importante, sabemos que el objetivo pasa por ganar en casa, por hacernos fuertes y veníamos de una derrota contra el Madrid, así que contentos por el esfuerzo y por haber conseguido los tres puntos. Sí, creo que hemos hecho un partido muy bueno en la primera parte, hemos hecho lo más difícil contra un equipo que venía a esperarnos y que se iba a cerrar, pues ponernos por delante y conseguir el 2-0. Y sí que es verdad que en la segunda no hemos estado lo acertados que teníamos que estar, ellos también han apretado por la necesidad y no contentos con esa segunda parte, sí que es verdad que el equipo ha dado un pasito adelante con el 2-2 y hemos podido conseguir la victoria, que es muy importante y muy felices, yo creo que soy del trabajo. Sí, muy feliz, muy feliz por Jaime, por el trabajo que hace, porque entrena muy bien y porque yo creo que tenemos unos delanteros de un nivel muy grande, que están demostrando que están en racha y que nos van a dar mucho, así que seguir confiando en ellos, que están haciendo las cosas muy bien. Sin duda, ha sido la verdad que hoy un ambientazo, sí que es verdad que con el 2-2 hemos sufrido todos mucho, hemos visto el partido que nos han dado la vuelta, un partido que teníamos casi controlado y por suerte, pues mira, hemos acabado con el equipo y con el estadio en pie y muy felices, ¿no? Sí, la verdad que muy contento por el recibimiento de la afición, la verdad que me ha encantado y sobre todo cuando nos ha ayudado a marcar el tercer gol, cuando lo estábamos pasando un poco mal y la verdad que sea así cada fin de semana. Sí, y esa es la filosofía del míster también, entonces quiero aprender más, quiero aprender más de la afición, de los valores de aquí, porque la verdad que me ha gustado mucho y quiero que vayamos a más. No, la verdad que cuando juego a fútbol solo pienso en ganar, pienso pasarla bien y los compañeros me han ayudado mucho esta semana que he estado aquí y sabíamos que queríamos ganar y queríamos darle esa alegría a la afición, que llevábamos semanas ahí un poco complicadas, pero la verdad que estamos muy contentos. No, sí, ya estamos pensando en Villarreal para la semana que viene y ya darlo todo. Sí, la verdad que partido importantísimo, sobre todo para no despegarnos de ahí, de esa zona, sabemos que era un equipo muy fuerte, están en buena dinámica, los centros laterales es su fuerte, colaboran los grandes delanteros que tienen, hemos sabido en la primera parte y parte de la segunda evitar eso y bueno, nos hemos puesto por delante y luego sí que creo que hemos dado un pelín paso atrás, que igual eso nos ha penalizado un poco, pero bueno, el equipo hay que saber competir cuando los momentos se ponen duros, sobre todo cuando ir ganando cero te empatan ahí, un pequeño fallo mío ahí de la marca, pero bueno, al final hemos sacado los tres puntos que era lo más importante. Por supuesto, desde el primer partido hasta el último, la gente va con todo y ahora más que se está acercando el final de temporada, la gente aprieta, busca sus objetivos cuanto antes y bueno, esperemos que los nuestros sean positivos. Por supuesto, en esos momentos, como he dicho, difíciles cuando hay que apretar los dientes, el equipo sabe sufrir, sabe competir, estar juntos y sobre todo en casa, con nuestra afición que nos anima en esos malos momentos, pues es de agradecer. Sí, ahora no queda otra de pensar el Villarreal, sabemos que es un gran equipo y bueno, a darlo todo, a intentar sacar los tres puntos.